El público presente, yo Romy Ángela Palomino Nojire de nacionalidad peruana con 10 años de edad del Colegio Fernando Belaún de Terri y en este día 11 de noviembre del 2020 tengo el honor de recitar un poema a nuestro mártir que con gran valentía y honor sigue y seguirá viviendo en nuestros corazones. Mar, tú que contemplaste las hazañas en tus grandes noches consteladas, tú que en tus aguas sepultaste a muchos peruanos, dime dónde está Grau, héroe americano, porque un día en una guerra inhumana de un pueblo que te escupió con su infanía, quiso robarse el derecho de un pueblo soberano, porque en lugar de progreso manchó tus aguas con sangre, pues el Huáscar vio nacer al héroe de alma peruana, mezcla de gloria y bondad, mezcla de tiro estroyana. Dime dónde está Grau, héroe americano, Grau, hombre generoso, hidalgo de corazón, que llamaste la atención a todo el mundo entero, al rescatar de las aguas a los marineros chilenos que gritaron en gratitud, viva el Perú generoso, oh Miguel Grau, héroe del mar, héroe de una gran raza, que te ganaste sombra y gloria sin rendir tu blanca espada, preferiste tú la muerte antes de entregar las armas, o caer prisionero y ser cadáver de una jornada. Decid cielo peruano, habrá hombre que pueda hacer una nueva mañana con bandera roja y blanca, que tres veces fue herida, más tres veces fue izada, más hermosa y más preclara. Todo no está perdido en el mar, está el Huáscar que siga un majestuoso haciendo nuevas hazañas. Angamos no fue a trafagar, para un héroe como tú, porque hay sangre derramada que aún no ha sido vengada. Miguel Grau, altivo y señorial en la marina heroica, envuelta en sangre.